En estos días muchos jóvenes se enfrentan a la selectividad para poder acceder a una carrera universitaria. A muchos les interesará saber que las titulaciones universitarias de Administración y Dirección de Empresas e Ingeniería Industrial fueron las que protagonizaron el mayor número de contrataciones de sus recién titulados entre abril de 2012 y abril de 2016, concretamente una de cada cuatro contrataciones, según el segundo ranking Universidad de Empresa de Fundación Everis, presentado este martes. El listado se basa en la encuesta a responsables de contratación de 2.155 empresas privadas españolas de más de 10.000 empleados, sobre 15.485 egresados sin experiencia, contratados procedentes de 82 universidades y 95 titulaciones. Por otra parte, este estudio destaca las universidades más valoradas por estas compañías, según la adaptación de las competencias de los alumnos a sus necesidades, en las que sólo se encuentra una universidad andaluza, la de Granada, destacando en el área de Administración y Dirección de Empresas, Económicas y Derecho, junto con las Universidades de Valencia y de Islas Baleares.